Ingredientes Pollo, pechuga de pollo o una carcasa Magro Aceite de pescado Salsa de soja Salsa de ostras Pimienta negra Puerro Zanahoria Lemongrass Ajo Y especias para guisos orientales Para el ramen Col El pollo que hemos servido previamente y el magro a trocitos Zanahoria Cilantro Ajo tierno Puerro Tofu Salsa de soja Y aceite de girasol Noodles o fideos orientales Y champiñones Para empezar ponemos el tofu en un bol Y vamos a ponerle salsa de soja Lo vamos a cubrir Para que vaya cogiendo el sabor de la soja Así lo hemos cubierto Y ahora le vamos dando vueltas Para que vaya cogiendo sabor Cada poco En una cazuela Vamos a poner un poquito de aceite de girasol Y vamos a echar unos ajos bien picados Ahora vamos a echar el pollo y la carne Para que se dore un poquito Y lo vamos a dar vueltas Hasta que se coja un poquito de color dorado Podéis usar carcasa de pollo Como os he dicho O podéis ponerle un muslo de pollo Vamos a sacarle todas las mollitas que podamos Y sobre todo es para darle sabor al calde Los japoneses usan un vino dulce Que se llama mirin Que tiene un poquito Un sabor un poquito raro Para hacer el ramen Pero nosotros no tenemos Así que vamos a hacerlo un poquito tipo español Ya está cogiendo color Y ahora le vamos a echar el puerro y las canahorias Y le vamos a añadir un poquito de aceite de pescado Y si no tenemos aceite de pescado Sal Un chorrito así de aceite Esto es la sal que le va a dar al guiso Vamos a añadirle pimienta molida Agregamos así bien de pimienta molida Si queréis ponerle picante Le podéis poner curry rojo o alguna guindilla Para que os potencie el sabor Esto ya a gusto del consumidor Si queréis hacerlo como un plato vegetariano Pues no le ponéis nada de carne Y con los demás ingredientes le va a dar bastante sabor Porque ya las especias que le vamos a poner Del guiso oriental Están muy muy fuertes Y le van a dar un sabor muy rico Ya está todo doradito Ahora le vamos a echar La salsa de ostras y la salsa de soja Así como dos cucharas de salsa de ostras Y otras dos de salsa de soja Y ahora lo vamos a cubrir con agua Ya le vamos a echar el agua Como dos litros de agua Y ahora vamos a esperar a que hierva Vamos a añadirle las especias Estas son las especias Estas especias llevan jengibre Lleva hinojo Lleva anís estrellado Lleva canela Lleva nueve moscada Llevan un montón de especias Carcasa de cítricos Pimienta de Sichuan Está muy bien de precio Y le da un sabor muy rico A todos los guisos que hagáis orientales Entonces en una bolsa Podemos hacer como cuatro sopas de estas Perfectamente porque vienen un montón Si queréis darle más sabor Pues bueno, pues usáis mitad y mitad Pero con esto es suficiente Vamos a añadirlo al guiso Bien, ya está añadido Y ahora le vamos a dejar hervir Vamos a echarle el lemongrass Lo partimos por la mitad Y se lo añadimos El lemongrass le va a dar un toque de cítrico Súper rico y súper potente Papá, ¿por qué no me das de comer? Dame de comer un poquito Que tengo mucha hambre Y el peluche Hoy no te has ayudado a ningún peluche, Toby Para ayudarme Bien, acordaros del tofu Ahora le vamos a dar la vuelta en otro bol Y le vamos a volver a echar la salsa de soja por encima Para que se vaya impregnando de sabores ¿Veis? Ya se está impregnando de la soja Bien, ya está empezando a hervir Y ahora vamos a echarle cuatro champiñones Para luego darle Un poquito de textura al ramen Y ya está Lo dejamos hirviendo como media hora Cuarenta y cinco minutos Bien, ya han pasado cuarenta y cinco minutos Esto huele que alimenta Vamos a sacar el pollo Y los trocitos de magro Y vamos a sacar el champiñón Y vamos a colar el caldo En una cazuela ya hemos sacado el caldo Y lo hemos colado Hemos sacado el magro Y lo hemos cortado a trocitos El pollo también Lo hemos sacado Y lo hemos cortado a trocitos Y los champiñones Y ahora el tofu Que lo tenemos en soja ¿Veis que ya ha cogido color? Ahora lo vamos a marcar en la plancha Con un poquito de aceite de girasol Ponemos la sartén Con un poquito de aceite de girasol Muy poquito Y vamos a darle vuelta y vuelta Al tofu Para que se quede doradito Bien, lo ponemos en la plancha Y ahora le vamos a dar la vuelta Y con mucho cuidadito Porque se deshace Ya le hemos dado la vuelta Lo hemos sellado Y lo sacamos a un plato Y reservamos Ahora en un wok Con un poquito de aceite de girasol Vamos a esperar a que se caliente Y vamos a añadir El alcohol Y la zanahoria Bien, la col y la zanahoria Le podemos echar bacon Le podemos echar más pollo Le podemos echar gambas Le podemos echar bocas de mar El producto que queráis Es aceptable Porque el ramen Es una mezcla de sabores Le añadimos Un poquito de pimienta Y un poquito de aceite De pescado Para darle ese toque de sal Bien, entonces calentamos el wok Vamos a echar El caldo Le hago una buena sopa Ahora le vamos a añadir El pollo Y el cerdo Y el cerdo Ya hemos añadido El pollo y el cerdo Y ahora vamos a esperar A que empiece a hervir Ahora que ha empezado a hervir Le vamos a añadir Los noodles Son de 3 a 7 minutos Según como los queráis De cocción Vamos a poner 4 Han pasado 5 minutos Y el ramen ya está Entonces vamos a ponerlo En un bol Y lo vamos a cubrir De caldo Primero vamos a poner Medio huevo Cocinado Durante 4 minutos Que es opcional A mi me gusta Pero lo dejo como opcional Luego añadimos los noodles Luego le ponemos Las verduras Y la carne El tofu Y los champiñones Y ahora lo vamos a cubrir Con caldo Lo hemos cubierto Con caldo Y ahora le vamos a echar Los toppings Que es Un poquito de cebollino Cilantro Ralladura de limón Y ajito Tierno Bien Y aquí tenemos Nuestro ramen Espero que os guste Y suscribiros a mi canal Que aproveche Gracias por ver el video ¡Suscríbete!